querido televidente donde estamos en la fiesta de la cueva donde hay buena música buena comida y adivinen que también encontramos aquí limpieza querido televidente no hay suciedad no hay botes tirados por ningún lado es algo que nos está llamando mucho la atención de que en esta ocasión se le ha puesto muchísimo muchísimo hincapié a la limpieza de esta magnífica y bellísima festividad porque pues tradicional tradicional de aquí de los capitalinos a tal punto en el cual nos dan un día extra sólo para disfrutar esta magnífica fiesta por eso vamos a buscar a ver si encontramos algunos de la limpia para que ver que nos comentan cómo se han desplegado estas brigadas de limpieza en la fiesta de la cueva como se encuentra como está viendo aquí la festividad díganos que este año la gente llegó muy sucia o si le están dando menos chamba y todo está todo bien y qué tal ya sacaron hartos botes y de todo para reciclar y eso pero si la gente siempre nota aquí no hay nada y cuántas de ustedes se vinieron como 20 20 echándole ganas aquí bueno 20 cuando nada más con los de limpias porque aparte vienen jardineros y de mantenimiento y o sea que hay un gran equipo para mantener limpia la festividad y la felicito no he visto ni un poquito de suciedad hola señora cómo se encuentra muy bien mire estamos viendo que tienen bien limpiecita y aquí la fiesta si mira algo cuantos equipos se vinieron no fuimos bastante es bastante somos ahora sí mucho muchos andamos aquí y dígame cuánta basura nos han dejado las capitalinos pues orde todavía como que apenas van a empezar si ha venido más años sí sí ya sí pero si todavía falta más gente que lleguen y dígame cuántos años lleva viniendo a la fiesta y hacer la limpieza de aquí pues hace como que crees como 20 años pero hace que dos años que no ahora de la pandemia nada más que no hubo pero sí todos estos años como 20 años dígame por ahí me dijeron algunas otras compañeras que no hay natas porque no hay borrachos será verdad claro que sí pero yo creo que que no es que no es que no es que nos dejen muchas latas de cerveza y que nos dejen muchas latas no es que aparte viene muchísima gente aparte a a este a juntar que se dedican a esto también a juntar sus latas aprovechan que le vaya muy bien oiga y espero que junte demasiado ojalá ojalá cómo se encuentra bien qué tal la chamba que qué tal está haciendo muy pesada no ahorita no está tranquilo cuántos años llevo ustedes viniendo a limpiar la fiesta pues desde que empezó creo pues tengo 21 años trabajando aquí y cómo lo ve ve menos basura este año pues creo si hay menos sí creo si está todo tranquilo a qué cree que se vea falta gente pues sí sí es que hay poca bueno la que hay otros años y hay poquita y díganos cómo cómo le ven el reciclaje ya juntar tarso cartas bolsas no así ahorita ya llevamos hartitas y dígame cuántos equipos cuánta gente se vino a ayudarles pues andamos poquitos ahora andamos más poquitos que ni en la presa aún más poca gente hoy ya que cree que se deba pues no no sé no sé qué pasaría porque ya no querrían venir o quién sabe se quisieran aventar el día para venirse a disfrutar la de la fiesta pues qué le diré sudamos nos cansamos intentando encontrar a varias personas de la limpia pero se nos están escondiendo solamente pudimos percibir a estas dos chicas que nos han dado excelente información y por qué estoy haciendo aquí nuestra bellísima salida porque hay que recalcar que los camiones que próximamente ya habíamos reportado son nueve citos y los estamos estrenando aquí en esta festividad hay como los ven están rechinando de limpio y probablemente aquí mismo se van a llenar hasta el tope de botes de cerveza y pues de alguna otra basurilla que pues aquí nuestros amigos que se están divirtiendo demasiado nos van a dejar pero no les digo más no se los cuento más espero que ustedes también esté disfrutando de esta bellísima fiesta y que mira hacia el suelo porque basura no va a encontrar para el sistema de noticias de tv guanajuato con imágenes de andrés martínez informó mayra vázquez